Todo ocurrió aquí, en esta panadería de Uriburu, al 1200, el domingo por la mañana. Un empleado infiel aprovechó que estaba solo y robó el aguinaldo de los trabajadores. Todo quedó filmado. En mi panadería estamos tomando personal a prueba para poder, por lo menos, tomar un empleado, ya que hay tanta desocupación. Y teniendo tanta venta, bueno, estoy dando la posibilidad a empleados para tomarlos. Resulta que el día 10 estábamos tomando una prueba y estuvo dos o tres días un empleado trabajando hasta el día domingo a las 6 de la mañana, que fue cuando me abrió una caja de dinero que yo había sacado del banco el día viernes para pagar los aguinaldos. Y cuando vengo yo del reparto, encuentro mi empleada que se encuentra con la caja rota en el vestuario. Entonces fuimos a ver y había desaparecido el dinero y el reloj y el muchacho se había retirado tranquilamente con sus pertenencias. Luis, ¿y quedó todo absolutamente filmado? Está todo completamente firmado, documentado. Yo hice la denuncia y han pasado ya tantos días, por eso hago el reclamo de... Por lo menos que se sepa que este muchacho es un empleado muy infiel, entonces que no le vuelva a pasar a otro colega, ¿verdad? En pocos días este empleado se transformó en ladrón. Exactamente, sí, sí. Sin ningún reparo de nada, se retiró, en la firmación está todo completamente documentado, y se retiró tranquilamente como si estuviera acostumbrado a esto. Esa caja, ¿cómo la rompe él? La rompe abriendo de un costado, haciendo fuerza con una palanca, la rompe y puede extraer todo lo que había adentro. Cambio todo. ¿Cuál era el trabajo que hacía en especial aquí él? Él estaba de ayudante panadero, hacía factura, raba el pan y hacía media lunas. Obviamente que en ningún momento desconfió. No, para nada, se lo veía normal, a no ser que se quedaba medio dormido, medio perezoso para moverse, que aparentemente nosotros estábamos diciendo que estaba alcoholizado o drogado, porque no era un estado normal, se lo veía muy decaído, quedándose entre dormido.